Hola amigos, las condiciones del tiempo para hoy lunes 11 de octubre. Queremos decir que las condiciones estarán estables y secas en gran parte del territorio nacional. Sin embargo, algunas precipitaciones débiles en la región sur, suroccidente del país, con actividad eléctrica, pero poco significativo. Esperamos que las temperaturas máximas para el día de hoy, hasta 34 grados centígrados en la región sur. Mientras tanto, que en el norte la temperatura andará alcanzando 31 grados. La zona del occidente, la máxima temperatura ya por el departamento de Ocutepec, que andará alcanzando los 29 grados centígrados en el oriente del país. Ellos tendrán una máxima temperatura ya sobre el departamento de Blancho, específicamente hasta de 32 grados. La zona central, Comayagua, también 32 grados centígrados. Aquí, Tegucigalpa, esperamos una máxima temperatura de 30 grados. La mínima temperatura desde el registro de todo el país para este día, en la mañana, en horas de la mañana. En la zona del occidente, la esperanza de Itucua, con 14 grados centígrados. El oleaje estará dentro de los niveles normales, en el Caribe, de 1 a 3 pies. Mientras tanto, que en el Golfo Fonseca, estará de 2 a 4 pies. Soy Walter Aguilar, desde Senados de Copeco. Prevenir es vivir. Copeco, Gobierno de la República.